Pero nosotros sabíamos que ser responsables, primero nos iba a sacar un estigma. Se terminó este verso de ningún gobierno no peronista termina, porque los peronistas no dejan terminar los gobiernos que no son peronistas. Se terminó esa mentira, fuimos responsables, se terminó la mentira de nos ponen palos en la rueda, si hay un gobierno que no va a poder decir no me dejaron sancionar leyes, es este gobierno que termina. O sea, el fracaso de este gobierno es un fracaso que no tiene excusas, es su propio fracaso, es el fracaso de un modelo, de una idea que no tiene nada que ver con la Argentina.